Adal Ramones, que Adal Ramones pues le ganó una súper ultra demanda a la revista TV Notas, al parecer hace años ellos publicaron unas notas referentes a su divorcio, se fueron a investigar a los juzgados, estuvieron ahí al pendiente de todo lo que se resolvía al interior de lo que era el divorcio de Adal y pues resulta que él demanda por meterse a su vida personal y le van a tener que dar un millón de pesos a los afectados, o sea, él tendrá un millón de pesos por parte de TV Notas, que puede llegar a ser una negociación, porque por ejemplo Lucero demandó también y ganó y llegó a una negociación en donde le hacen notas muy lindas, así, o sea, de promoción, ¿no? pero supongo que bajaron el porcentaje de la cantidad de dinero, o sea, es decir, por ejemplo, tú ves de repente a Lucero anunciando su concierto en el Auditorio Nacional en TV Notas, porque, o sea, todo lo lindo lo ponen ahí, no le van a volver a sacar un revistazo como el del, ¿cómo se llama? como el de la cacería el de la cacería y luego entonces Adal se lleva su millón y su ex esposa se lleva otro millón, o sea, son dos millones de pesos que aparentemente se van a, a este, se les van a dar como parte del, de la, pues sí, de la indemnización de alguna manera por haber violentado su vida privada, ¿no? pero ¿cuánto no ganó TV Notas con esa, con esa? ese es el asunto edición, ¿no? por eso la TV Notas de alguna manera les vale dice, demanda, medito, con lo que te voy a pagar yo gané muchísimo más sí, porque Adal siempre fue muy cuidadoso de su vida, este, sentimental, vaya, pero evidentemente en ese momento generó mucho ruido su divorcio entonces, dos millones dos millones ganó a Not Musa, que además se dice que Not Musa, que es la empresa de TV Notas, está en líos legales con los herederos, al parecer, al interior de Not Musa se vive una propia guerra, ¿no? por, por, por la editorial ah, ah, ah